Hola buenas, estamos acá en un nuevo video para el canal de fitness y desarrollo personal y como siempre cumpliendo con los dos videos semanales de tanto fitness como de desarrollo personal así que como siempre aumentando conocimiento, así que vamos con el tema Bueno, esa intro fue medio una cagada, medio improvisada, pero bueno, no sé si se escuchó al final, pero bueno, no pasa nada, estamos acá así que bueno, hoy voy a hablar sobre lo que es el aumento de masa muscular en principiantes, intermedios y avanzados estamos hablando de bueno, primero principiantes que llevan dos años o menos de dos años en el gimnasio y después lo que son los intermedios, estamos hablando de gente que lleva de dos a cuatro años en el gimnasio obviamente, y después ya lo que son avanzados, ya estamos hablando de gente que lleva más de cuatro años en el gimnasio entonces, voy a explicar, le voy a explicar el porqué del aumento de masa muscular, la cantidad, todo básicamente así que bueno, cuestión, a lo que iba, es que vamos a comenzar por el principiante el principiante a llevar menos de dos años o dos años en el gimnasio puede llegar a aumentar masa muscular de 6 a 12 kilogramos de masa muscular obviamente igual con buen volumen y todo, o sea, para poder después hacer una buena definición y explotar básicamente, pero bueno, este, o sea, el principiante, como cualquier principiante gana esta masa muscular, gana esta cierta masa muscular que para algunos puede ser mucha hasta 12 kilogramos de músculo, pero esto es porque su cuerpo no está acostumbrado a esto o sea, esto lo va incorporando de a poco el principiante el principiante, antes así que esto, nada, esto es digamos como las pesas, por así decirlo como por ejemplo, cuando vas avanzando, vas avanzando con la de 5, después con la de 10, la de 12, la de 15, la de 18 hasta llegar hasta la de 20, y uno va avanzando conforme al tiempo, bueno, lo mismo con la masa muscular ¿me entiendes? que si tienes una buena alimentación, comes bien, con buenos alimentos, no haces un volumen sucio puedes aumentar masa muscular y muy bien, y más si por ejemplo sos mesomorfo que sos de ganar peso fácil, ¿me entiendes? pero bueno, no es como que a algunos se les facilita más, otros menos, digamos, por ahí algunos casos sí pero bueno, la cuestión es así, que el principiante gana muchísima masa muscular porque es algo que bueno, su cuerpo va implementando todo y al ser principiante, tanto para estímulos como lo que es la alimentación, como lo va incorporando va teniendo cambios así, que de lo contrario, como el intermedio o el avanzado no va a ser así, porque cada vez, cada vez que sos, que sabes más, que estás más acostumbrado es más difícil de hacer cambios, ¿me entiendes? por eso que al principio, como sos principiante y recién estás incorporando vas teniendo más y más cambios y así que bueno, a lo largo de lo que sería un año para un principiante puede ganar de 6 hasta 12 kilogramos de músculo masa muscular así que bueno, ahora pasando para lo que sería el intermedio el intermedio que como dije, de que lleva de 2 a 4 años en el gimnasio ya puedes llegar hasta ganar unos de 2 a 5 kilogramos de músculo por año y esto porque bueno, como con lo que ya dije igual del principiante creo que ya te darás cuenta solo, ¿no? pero la cosa es que al ya estar más incorporado al ya estar más acostumbrado y más tiempo en esto o sea, mientras más tiempo estés en esto tanto en el gimnasio como bueno, para crear un mejor cuerpo se te va a hacer cada vez más difícil tener mejores cambios ¿me entiendes? y los cambios van a ser mínimos ¿me entiendes? por eso es la poca masa muscular que puedes llegar a ganar en un año solamente en un año y que puede ser algo ya frustrante porque no es como antes que ganabas un montonazo ¿me entiendes? y estoy igual hablando totalmente natural sin inyectarte sin inyectarte nada o sea, totalmente natural pero bueno, ya pasando rápidamente con, bueno, intermedio ahora pasando con el avanzado bueno, ya con el que es avanzado puedes llegar a ganar de uno a dos kilogramos por músculo máximo un kilo un kilogramo de masa muscular en un año en un año y te hablo de volumen o sea, en serio mandándole en serio volumen, todo y siempre como dije anteriormente siempre estando natural porque ya si te inyectas ya te puedes puedes exigir exigir más el músculo todo pero bueno estamos hablando como dije antes de gente natural y bueno iba a lo mismo que antes de que ya no es como al principio de que vas teniendo cambios y cambios y cambios pero porque recién estás empezando y es obvio cuando recién empezás vas teniendo cambios y cambios y cambios porque recién vas avanzando recién te estás cuidando entrenando todo y los cambios son muchos pero una vez de que ya tenés ese cuerpo que vos quisiste pero querés llegar a algo más algo muchísimo mejor entonces se va volviendo más complicado porque ya básicamente cuando sos avanzado ya tenés un cuerpo de la concha la lora ya lograste de lo que hiciste de lo que quisiste todo pero si querés más es más complicado por esto mismo de que ya uno ya tiene un cuerpo todo ¿entendés? y así que bueno ¿cuál es la clave de todo esto? que te vas a dar cuenta de que o sea te vas a dar cuenta de algo muy importante y es que tenés que aprovechar que sos principiante ¿me entendés? si sos obeso o lo que carajo sea ponete en o sea ponete en tus calorías de mantenimiento y que es a lo que voy ponete suponete vos necesitas dos mil calorías listo consumí dos mil calorías y estoy hablando de dos mil calorías limpias ¿me entendés? no que caramelo no que chocolate no que esto y que aquello ¿me entendés? además de poder tener un buen cuerpo y aprovechar todo esto de ser principiante vos cuando seas mayor vas a poder digamos como disfrutar más que si te la pasás comiendo como un gordo y un hijo de re mil puta ¿me entendés? si vos agarrás y bueno igual ya volviendo a eso porque no es tema pero bueno ya volviendo al tema este es que aprovechá de ser principiante sos gordo lo que mierda sea ponete en tus calorías de mantenimiento si sos gordo lográs sacar esa panza y después metete en volumen ojo todo depende de la persona y que tan obesa seas si sos obeso así que medís un metro sesenta y pesas ochenta casi noventa kilos bueno metete en un déficit ahí ¿me entendés? o metete en calorías de mantenimiento ahí pum mandale ¿me entendés? porque aparte porque acordate que hasta los dos años en el gimnasio sos principiante después ya pasas a ser intermedio por lo tanto fíjate en aprovechar que sos principiante fíjate que recién estás empezando fíjate que tu cuerpo no estás acostumbrado fíjate que fíjate que sos muy receptor a los a los estímulos ¿me entendés? fíjate que cuando sos principiante es todo es todo muy lindo porque ahora levanto más ¿no? ahora estoy más grande y más y más y más y sí porque porque recién estás comenzando y cuando recién comenzás se notan cambios pero mientras más vas avanzando mejor cuerpo tenés más fácil se vuelve así que aprende a aprovechar aprende a aprovechar de que sos principiante y después no digas no ahora yo soy intermedio no tenía que hacer esto y esto y esto y te querés morir te querés morir ¿me entendés? porque por ejemplo algo que a mí me pasó que perdí como siete meses siete meses ojo tanto como para comer para entrenar porque ahora estoy hablando sobre la masa muscular aumento de masa muscular todo lo que sea pero también entrená bien descansá bien todo con buena alimentación todo ¿me entendés? es algo muy importante muy importante entrenamiento descanso y la alimentación porque son tres cosas que van de la mano acordatelas alimentación descanso entrenamiento entrenamiento tenés que trabajar con intensidad acerca del fallo sí porque si no nunca vas a crecer pero nunca vas a crecer y te vas a lesionar si solamente te dedicas a entrenar todos los días de la semana todo ¿me entendés? porque más no es mejor ¿me entendés? acá más es menos porque por ejemplo entrenar cuatro veces a la semana fíjate de qué músculo querés priorizar porque no todos los músculos se pueden priorizar y medio que me estoy yendo pero no pasa nada tranqui porque está acá como hablamos de una cosa también medio que globalizamos cosas para que todo salga redondo y que salga bien y que acá ustedes salgan informados bien informados y que no sean unos boludos y también acuérdese que hago mentorías sí, mentorías asesorías como quieras decirle todo tanto como fitness desarrollo personal alimentación entrenamiento guía para poder desarrollarte todo ¿me entendés? así que bueno a lo que digo igual, ¿no? de que bueno aprovecha a ser a que sos principiante fíjate en desarrollar buena técnica ¿me entendés? como por ejemplo supone que peso muerto rumano ¿me entendés? no uses la espalda por ejemplo en esos ejercicios no uses la espalda ¿me entendés? porque ¿qué es lo que pasa? después te agarra dolor de espalda y vos decís me la suena me la suena un toque todo lo que vos quieras pero va a pasar el tiempo más y más y más y después te agarra una hernia y te vas a querer pegar un tiro ¿me entendés? y tenés que estar en reposo cuidar y es una paja es una paja ¿me entendés? pero bueno igual lo bueno igual por ejemplo hablando sobre esto principiante intermedio avanzado si sos avanzado intermedio si perdés si perdés masa muscular que date tranquilo que tenés memoria de masa muscular ¿qué digo de memoria de masa muscular? de que por ejemplo vos nunca hiciste volumen te pusiste a hacer volumen masa muscular pum 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 tu cuerpo ya sabe de que pum mirá no tenemos que comer esto pa 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 así aumentamos masa muscular hay que comer esto y esto y esto si vos de repente dejaste comer te diste un descanso digamos o bueno siempre pasa que hay muchos que son unos flojos de mierda y dejan pero bueno te supone te dejaste perdiste masa muscular 3 kilos de músculo si vos te pones a comer pum 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 bien todos los días recuperas eso en un tiempo determinado pero lo recuperas pero bueno ¿qué es lo que quiero que se lleven con este hermoso video que le hago para ustedes? es que aprovechaste al principiante si sos flaco no intentas hacer definición ni nada ni estar solo marcadito si querés estar solo marcadito está bien pero da asco igual vos si querés lo que quieras con tu cuerpo pero bueno pero nada eso viste y nada si sos gordo calorías de mantenimiento si sos muy gordo hace definición te estabas por decir que te metas una definición agresiva mira hace una definición progresiva ok si querés digamos hasta menos de 500 calorías y hacete unos 10.000 o 15.000 pasos y vas a ver cómo vas a bajar esa grasa y bueno y hace definición lo que sea calorías de mantenimiento y después pum volumen para así aumentas muchísimo la masa muscular y así que bueno yo creo que acá que hasta acá el video de hoy ya la verdad medio minuto 13 minutos todo de mucho valor de mucho contenido la verdad y bueno la verdad muy contento yo la verdad estoy muy contento de hacer este video no sé que la verdad qué opinan ustedes todo si te quedaste hasta acá hasta esta parte del video la verdad te lo agradezco todo así que bueno yo la verdad abajo acá en el link le voy a dejar un link en la descripción para que me sigan en mis redes sociales que todos los días estoy subiendo videos todo de mucho valor así que bueno si si me pueden ayudar con eso a que me sigan la verdad de 10 así que bueno me despido y nada pónganse fuertes levanten mucho peso siempre con técnica y con control vos controla el peso que el peso no te controle y siempre cumpliendo y con buena disciplina así que nos vemos nos vemos